De esta campaña de matrimonios que año con año busca dar la certeza jurídica a las nuevas familias de Durango, está programado que el día 26 de febrero aquí en Durango y el día 27 en La Laguna, para acercar los 11 municipios de esa región y el resto aquí en Durango. Entonces, la invitación a las parejas que tienen ya una vida en común y que reflexionen sobre la importancia de formalizar esta unión, sobre todo por el marco jurídico que este país da a las mamás, a los hijos, a la propia vida en pareja. Entonces, formalizar su unión mediante el matrimonio civil, pues les permite el acceso a los derechos que protegen nuestra constitución a las familias mexicanas. Entonces, ya se pueden acercar las oficialías del registro civil, ya ir viendo sus requisitos, que las actas de nacimiento, sus certificados médicos y, muy importante, ya saben, a partir del año pasado que el taller de orientación prematrimonial también es uno de los requisitos para contraer matrimonio civil y, bueno, toda la estructura del DIF estatal y de los DIF municipales están listos para recibir a todas las parejas y trabajar en este taller, muy valioso taller de orientación prematrimonial. Las herramientas que se trabajan ahí dan mucha certeza también, dan seguridad, dan opciones para dirimir las diferencias en pareja, para el tema de la educación de los hijos, para las cuestiones de economía familiar, los derechos que como esposa, que como esposo se adquieren con el matrimonio. Y entonces, bueno, pues la invitación ahí la ponemos, agradecemos mucho la difusión que puedan dar a esto y estamos listos para recibir a todas nuestras parejas. Se ha mantenido más o menos un número de 2.500 parejas en cada campaña. Siempre hay, bueno, parejas que tienen 5, 7, 10 años unidas y que, bueno, por algún motivo no aprovecharon la campaña del año pasado, se acercan y entonces, bueno, ese es el número para el cual estamos preparados.